Biblioteca Central, Universidad Pedagógica Nacional ¿Qué es una cuenta de usuario? El acceso al catálogo de la Biblioteca de la Universidad Pedagógica Nacional es libre. Es decir, cualquier persona con acceso a Internet puede ingresar a la página catalogo.pedagogica.e.co y realizar una búsqueda sin problemas. Pero, el acceso a la cuenta personal para hacer uso de los servicios del catálogo como préstamo, renovación, historial de búsquedas, apartar material, entre otras, requiere de un usuario y una contraseña. La forma de acceso es La página principal de la Universidad Pedagógica Nacional Sección Biblioteca y Recursos en línea, Catálogo de Biblioteca Para ingresar, vamos a acceder a nuestro número de documento. En contraseña, va a ser una clave de 6 cifras o más. La página principal de la Universidad Pedagógica Nacional